¿Qué pasa queridos ludópatas? Bienvenidos a este vídeo de didáctica donde vamos a ver cómo buildear la composición de cronos segadores tiradores, una de las más rotas que traigo en el último vídeo de TFT de top builds del parche 10.7. Gente, empieza la partida con un grapes ya que me toca cerca de la ruleta y un early de piratas es lo más recomendado, pero antes de nada quiero recomendarte que te quedes hasta el final del vídeo porque ya no es solo que gane esta partida o no, sino cómo gestiono el late para poder ganar, cómo transición en mid game. Creo que es bastante útil que veas las rondas 4-7 y las rondas finales del late, cómo llego hasta ahí, con qué transición y con qué campeones sobre la mesa, más allá de este early que ya vemos que cojo un grapes, me toca otro grapes porque voy a plantear un early fuerte de piratas, piratas está bastante fuerte, te dan oro adicional, un porcentaje de que te dropee en oro al asesinar a campeones, aunque todavía no tengo ese combo. Y recordad lo que dije en la guía de economía de TFT como consejo de intentar comenzar los combates siempre ya con un combo en la mesa, con un tank y con al menos un carry, ¿vale? Y básicamente es lo que yo voy a intentar ahora mismo, cojo todo lo que pueda en las rondas iniciales, os lo recomiendo, pillar lo que podáis, lo que el oro os permita. Y es también importante saber qué no vamos a ir, y yo he vendido una leona porque ya sé que no voy a ir al cibernético, no es una composición que suele armar yo, que me guste ir, entonces la primera ronda y la segunda es para decidir qué no vamos a ir y qué sí podemos hacernos en la ronda, a partir de la ronda 3, ¿vale? Entonces yo estoy constantemente viendo qué se están buildeando mis enemigos, qué están jugando, qué tienen en el banquillo y veo que tienen también este de guardián estelar, alguno con crono, pero para jugar guardián estelar, que también la recomendé en el vídeo de top builds, el problema es que es una composición que recomiendo jugar muy agresiva y a hiperror, entonces es más probable estamparse si hay uno o dos jugadores que ya la están jugando. Por tanto, al final, conforme va avanzando esta partida, yo voy viendo que, aunque coja guardianas estelares, que ahora mismo es lo que está sobre la mesa junto con los cronos, me decantaré por la de cronos segadores, tiradores, porque no me importa que haya incluso otros dos jugadores jugando cronos, ya que la composición de cronos segadores, tiradores, es una composición no de early, no de agresivo, sino de late, y que no requiere, como guardián estelar, si requiere, campeones de nivel 3, sino que la puedo jugar perfectamente y reventar sin tener ningún campeón al nivel 3, es lo bueno de la composición que os voy a enseñar en este vídeo, así que vamos a ver cómo lo hago, ¿vale? Recordemos que, por si no recuerdas del vídeo que te comento de TFT del parche 10.7 de top builds, la composición de cronos segadores, el carry principal es Ashe, que está en el centro, atrás, y tiene el mayor daño y utilidad en la composición. También Kasadin es un personaje que está ahora muy roto, porque el combo de segadores hace con 2 lo que antes hacía con 4, entonces en cuanto veamos al bueno de casa, hay que cogerlo y prepararlo porque sale al campo a jugar, ¿vale? Sigo viendo en la ronda 2-5 y en la ronda 3 que están buildeando mis oponentes, mientras cojo y, bueno, mejoro a nivel 2, por supuesto, todos los cronos que vea, como en este caso Caitlyn, pero sigo abierto a las guardianas. De hecho, acabo de aquí de ganar a un combo de guardianas y Grapes ya lo subo por haberlo cogido al principio y tengo un early ya con piratas, ¿vale? Piratas es muy importante en el early por el oro adicional que nos van a dar, ¿vale? Incluso pongo 3 piratas para que tengamos mucha más probabilidad de que nos puedan soltar algo de oro, independientemente ya de que ganemos o perdamos. Aunque realmente piratas está bastante bien para ganar alguna ronda en early. Sin duda. Aquí gano, consigo oro y ya estoy un poco a la espera de ver qué me está diciendo la tienda y qué hacen mis oponentes, ¿vale? Mientras yo tranquilamente juego a lo que mejor me venga, ¿vale? Aquí en las primeras rondas podemos jugar incluso un poco agresivo, pulsear algún nivel. Si eso nos ayuda, como puede ser mi caso, a mantener una racha, por ejemplo, de 3 o de 4. Es interesante, ¿vale? Pero ya es que depende mucho. Yo aquí todavía no lo tenía claro. Sigo estando con guardianas sobre la mesa. Vendo ya las estrellas oscuras. No quiero jugar estrella oscura. Además, ya hay gente que lo está jugando y yo no voy a ir a por eso. Aparte, tengo una Caitlyn al 2 y está muy bien esto para Cronos incluso. Me toca ya el Kasadin, así que Kasadin normalmente cuando lo coges es para meterlo. Ya tenemos Segador de Mana junto con Darius. Si os fijáis en Kasadin va a ser muy útil. Lo único que nos falta es levear un poquito ese Kasadin y ese Darius, ¿vale? Y cogemos el oro y mantenemos una racha de 3 importantísima en esta partida, ese oro adicional. Ronda 3-2 y tenemos bastante oro. No está nada mal. Y nos toca un Jhin, ¿vale? Jhin en principio lo metemos, pero recordemos que Ashe, que nos acaba de tocar, es el verdadero carry principal de la composición. Es más útil que Jhin. Jhin tiene más daño, es mejor que Ashe, ¿vale? Y por eso lo meto, por eso cuesta más, tiene más rango que Ashe. Pero realmente tengo que valorar muy bien si dejo a Jhin para el buffo de tirador o voy a Ashe. Ashe además da Celestial con Kasadin. Lo cual en late hará que se cure bastante. Y como digo, es el carry de la composición natural. Pero entonces miro si tienen algún Jhin, si van a Estrellas Oscuras, si van a querer algún Jhin. Y sobre todo si tienen algún Ashe nivel 2. Porque si tienen al menos dos personas, alguna Ashe fortuita de nivel 2. Entonces sí que me puedo plantear vender a Ashe y dejar a Jhin. Que no es lo que yo quiero, pero por suerte no han tenido esa suerte. Y todavía está todo muy abierto. Entonces lo que yo intento ver es, vale, Ashe la tienen o no la tienen cogida. Y me doy cuenta de que realmente no. O sea, todavía aunque haya dos que vayan a crono. Mi Ashe puede quedarse ahí y puedo tener gran probabilidad de que me toque una Ashe o dos más y la suba a nivel 2. Y la meta, que es lo que yo quiero hacer. En la ruleta yo intento siempre tirar para los ítems core de esta Ashe. En este caso cojo la Ashe, me hacía demasiada falta y aparte es de lo mejor que podía optar. Pero lo que quiero es buildear en Ashe ítems como Shojin, Arcángel, incluso Morelo. Y con el arco curvo que tiene lo mejor es un Guinsoo con la vara de AP. Lamentablemente no me dejan las varas de AP para ese Guinsoo. Así que me tengo que conformar con coger la Ashe. Pero lo cual me deja ya una Ashe nivel 2 casi regalada como acaba de pasar en el roleo. Por cierto, he roleado muy agresivo. Con el fin de meter esa Ashe de coger 3 tiradores y mantener racha es worth it porque... Además vendo al final para optar al 1 de interés por 10 de oro. Y eso me hace ganar interés extra porque de otra forma con 8 no lo hubiera conseguido. Y sobre todo mantener esta racha tan tan valiosa. Por lo cual renta muchísimo que haya jugado así de agresivo porque me ha salido bien. Y eso es algo que hay que saber muy bien cuándo hacerlo. A veces sale bien, a veces no. Aquí lo hago bastante bien y tengo esa suerte. Y aguanto con los 3 tiradores buffados. Los 3 con el buffo de 15% que ahora se ha mejorado. Fijaros también como no me interesa subir a Shen al 2. No lo cojo. Lo único en todo caso que podría intentar buscar de manera secundaria es una Caitlyn al 3 o un Darius al 3. Pero ni siquiera es tan prioritario. Sino que lo prioritario es Ashe, ¿vale? Tenemos que tener claro en cada composición qué campeón y cuál no es prioritario. La función de cada campeón. Vale, me toca una lágrima. Directamente ya con el espadón tengo bastante claro qué hacer. Tenemos un Shoujin en Ashe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Compro un campeón auxiliar como Annie. Le hago el Shoujin y directamente para Ashe. Es un ítem core. Graves es un personaje que es para early mid game. Su función es dar pirata y que consiga oro adicional y que carry el air limit. Pero Graves ya mismo lo venderé porque, como digo, tiene fecha de caucidad cuando lo cojo. Y es muy bueno también como ítem holder. Es decir, es un personaje que si pudiera yo hacerle, por ejemplo, con el arco curvo que tiene Graves, un Guinsoo. Antes de que ni siquiera toque la Ashe, por ejemplo, en la ronda 2, imaginemos. Podría dárselo sin ningún problema y os lo recomiendo porque va a ser un personaje que va a verse muy beneficiado del ítem que le deis. Y mientras tanto, de paso, lo puede tener buildeado. Luego, veréis que en la ronda 4 o 5 lo vamos a vender como muy tarde y se lo vamos a dar ese ítem a otro personaje, como es el caso de Ashe. Entonces, por eso es muy buen ítem holder. Es decir, portador de objetos de paso. Aquí lo que hago es básicamente intentar completar la composición y pensar que en algún momento debo de vender a este Graves. Las Kaylin las cojo, los Kronos todavía los cojo como es real. Ahora, Blitzcrank también me interesa. Necesito la build de 6 Kronos, ¿vale? Aparte de los Segadores, que por cierto, ahora mismo han sido los mejores en daño. Ya me doy cuenta de que los Infiltrados me ganan porque me han saltado a los AD Carries y por eso no han podido pegar suficiente. Pero ahora mismo no me preocupa porque hay muchísima gente o prácticamente casi todos todavía con vida. Pero ya es para que empiece a fijarme en dónde puedo flaquear. Pero bueno, el tema de los Infiltrados o los Antiguos Asesinos que saltan es un tema más de posicionamiento, salvo que esté chetadísimo. Y ya lo solucionaremos más adelante. Ahora mismo quiero centrarme en mi juego, en mi partida. Y los Kronos que tengo ahora mismo necesitaría mejorar los Kronos. Iba a meter un Gunplan, pero finalmente no opto por meter a Gunplan, sino que es más importante hacer el cambio por el que meto a Ezreal y Twisted para conseguir Krono 4, ¿vale? Ya pierdo Pirata, ya es hora de perderlo. Mucho estaba tardando en perder Pirata, que es de Early Midgame y ya estamos a final de Midgame. Porque ya el oro que me den me da un poco igual. Ya quiero la calidad, es decir, la composición que quiero hacer que sea lo más efectiva posible. El buffo de Pirata simplemente te da oro. Eso está muy bien en Early, pero luego, salvo casos excepcionales, no interesa. Entonces Gunplan lo vendo también porque no está en la composición que voy a hacer y está nerfeado. Y como veis, hago otro Shogin y pusheo la experiencia poco a poco, poco a poco dejando el oro de 50-52 para conseguir el interés máximo. Estoy jugando pasivo, que si has visto mi guía de economía sabrás que es jugar a intereses o a ingresos pasivos. Ashe funciona muy bien con Kasadin, fijaros el daño de Ashe y de Kasadin en segundo lugar. Ya os dije que Kasadin era muy útil. Por cierto, el ítem de doble crítico en Kasadin es lo mejor que se puede hacer porque Kasadin es el más útil de la composición después de Ashe. Y si Ashe tiene que estar equipada con Shogin y los objetos que sabemos que le son los mejores, Kasadin lo mejor que podíamos hacer con el doble de crítico es darle el ítem de crítico. Blitzkrat nivel 2, para adentro ya tenemos 5 Kronos y fijaros como todavía respeto continuamente el 50 de interés, el 5 de interés. Y vamos a ver que puedo hacer, ¿vale? La idea es de hacer esto, de comprar poquito a poquito la experiencia como acabo de hacer. Es quedarme con el interés máximo y luego poder forzar cuando a mí me apetezca o cuando aparezca el 3, que es el que cierra la composición. Forzar un nivel 9 y meter a 3 con 6 Kronos y cerrar, ¿vale? Cerrar el juego. Tengo la opción de hacerme la garra del dragón para hacerme mucha resistencia mágica, pero realmente salvo el que va a Guardiana Estelar, que es una composición que en una partida muy 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 larga no debería de serme tanto problema como por como estoy, no es algo que considere porque el resto, que son los que me dan más problemas, son los infiltrados que hacen daño físico. Entonces, prefiero buildear en Caitlyn un huracán de runa y finalizar un ítem bastante core. E incluso ya veréis luego en late acabar de buildear otro huracán en Ashe que ni siquiera hacerme el ítem defensivo de resistencia mágica porque mis enemigos, los que me dan problemas, no son de daño mágico. Entonces, por eso hago ese movimiento. En cuanto a juego 3, puseo la experiencia al máximo para finalizar la composición y plantarme con una composición rotísima y acabada, ¿vale? Aquí, no obstante, me pasa lo de antes, el que lleva a los infiltrados y los mecha. Me salta en la cara de los carries, en este caso de Ashe, y me la one shotea, por tanto, pierdo ahí. Y ahora sí que me voy a centrar más en qué puedo hacer para mitigar eso, para outplayarle. Porque Ashe es mi carry principal, el que más utilidad tiene. Y fijaros el daño de Shaco, que prácticamente la composición suya es muchísimo daño físico. Y por parte de Shaco, que es el que se puede colar, entre comillas, el mecha está muy controlado, aunque haga daño mágico, por la front lane. Entonces, a ver cómo lo soluciono. Aquí, como os digo, ya veo que lo mejor para esa capa en late es acabar un core en Ashe, acabar un ítem como el huracán de Rulán, porque no estaba tocando el Guinso, que es lo que quería. Y aquí vamos a ver cómo eliminamos a otro. Lo mandamos para casa sin ningún problema, la composición está cerrada, optando en este caso por tres segadores. ¿Vale? Se puede quitar a Darius y meter a otro en su lugar, si se considera mejor, pero tres segadores también está bien. Tiene muchísima utilidad el hecho de que puedan aumentar el coste de maná de los enemigos. Y aquí cambian en último momento los carries para que el infiltrado, bueno, en este caso ese Shaco, no salte a ellos. Pero bueno, era sobre todo por si me tocaba el del mecha, outplayarle. ¿Vale? Estoy constantemente viendo cómo se posicionan los enemigos. Sobre todo el del mecha, que es el que me gana fácil. Entonces mi enemigo es ese. Yo tengo que gestionar el late muy bien y jugar al posicionamiento correcto. Si quiero conseguir outplayarle, porque habéis visto que antes me ha ganado bastante sencillo. Pero mi compo es buena. ¿Vale? La composición está hecha y esta composición os aseguro que está rota. ¿Vale? Me dan para desarmar. Y lo lógico es que ya que tiene huracán de Rulán, Kaelin no tiene full build. Se lo ponga a Kaelin para que aplique los efectos a dos enemigos a la vez. Vuelvo a observar a mis oponentes y a actuar en consecuencia. Básicamente eso es lo que hago en esta parte del vídeo. Sobre todo con los infiltrados mecha. ¿Vale? Thresh ya es muy útil. También procuro guardar gente en el banquillo porque ha entrado un montón de gente. Fijaros, han entrado hasta 5 campeones del banquillo a ayudar al equipo porque los ha invocado Thresh. Thresh es lo rotísimo también de esta composición. Thresh es una puta bestia. Además lo he subido al 2. Y es importante gestionar bien el late. Sobre todo si tenemos ventaja como yo. Yo tengo que saber que de 2 derrotas todavía no palmo. Entonces lo que puedo forzar es un roll de Ashe para subirla al 3. Que ese lo puedo tener ya mismo. Pero el de la Kaelin no es tan importante porque Kaelin no es tan utilitaria como Ashe. Es que el stun es demasiado útil. Ashe es la reina de la composición. Sin embargo, me viene demasiado bien dejar los campeones de momento porque no estoy apresurado de vida. En el plantel, en el banquillo, porque Thresh los va a poder llamar y como habéis visto antes eso es muy útil. Entonces por eso dejo hasta 5 campeones de momento. Salvo en el momento que yo considere de buscar a esa Ashe que como he dicho al principio era lo más importante. Vamos contra el guardián estelar. Fijaros aquí como traigo un campeón. Y voy a traer a ese campeón que al final, bueno, ni siquiera recibe la ulti de Syndra. Pero es que aunque sea por el focus, los campeones que invoques son un dolor de huevos sinceramente. Y está bastante roto. Y ya solo nos queda el del mecha. Y aquí lo más lógico es coger de todo lo que hay Arcángel. Y dárselo a Thresh para que Thresh pueda lanzar la R más veces. E invocar a más campeones al plantel de juego. Como veis busco el rol a Ashe. Recomiendo comprar campeones del mismo rango del que buscamos. Es decir, en el caso de Ashe de rango 3. Porque así aumentáis la probabilidad que al rerollar toque. Y nos enfrentamos al mecha. Que está tocadísimo y lo podemos matar. Con el cambio de los carries a una esquina. Como veis le hemos outplayeado. No nos ha saltado el infiltrado a la Ashe. Y ganamos esta partida de esa manera. Quedando en primer puesto. Así que, queridos ludópatas. Si os ha gustado el vídeo, este nuevo formato. Lo habéis visto útil. No dudéis en dar like. Y suscribiros al canal para que traiga más vídeos así. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!